¡Hey! ¿Qué pedo? Yo soy Drip, de Algarila Soviético. Antes de comenzar este video, recuerdo que si quieres un corazoncito en tu comentario, colócame desde qué plataforma juegas Fortnite. Desde una tostadora, desde una pecerda, desde un teléfono público. Tú, donde juegues, colócamelo en la parte de los comentarios. Ya que estás por esa parte, te recuerdo suscribirte si no estás suscrito, darle a like y compartir con tus amiguitos. También te recuerdo que puedes seguirme en mi Instagram, Twitter y también en mi canal de Twitch, donde juego con subs, platico anécdotas y cosas cagadas que nos sacamos de la manga de vez en cuando. Además de ello, recuerdo utilizar el código PATO en la tienda de SCOFGAMING si quieres un mando profesional. Y ahora sí, comencemos. Existe una gran cantidad de tipos de jugadores en Fortnite. Desde aquel que se la pasa jugando 25 malditas horas al día, hasta el cabrón que solamente se la pasa mentando madres todo el día por no poder ganar una sola partida. Tomando en cuenta que hay un chingo de banda que juega y a veces hacemos lo que sea para ganar o mínimo joderle la partida a los demás, el día de hoy les he traído otras 6 maneras de ser baneado. Aclaro que este video es la tercera parte de la serie y si quieres conocer otras maneras de cómo obtener un boleto hacia el Gulag, en la descripción y en la parte de los comentarios les dejo otros dos videos con un muy buen léxico y sin palabras como haiga. Y ahora sí, ¡a darle átomos! Desde ahora les aclaro que muchas de estas formas de ser baneado solamente aplican para figuras públicas, llámese creadores de contenido o también jugadores profesionales. Es por eso que la primera manera de ser baneado de este video es hacer mal uso del código de creador y aunque en su totalidad suena un tanto complejo, déjenme explicarles. Algunos creadores de contenido hacían dinámicas las cuales exigían prácticamente que usaran exclusivamente su código y forzando a la comunidad que lo apoyaran solo a él. Estoy hablando de aquellos típicos sorteos falsos en los cuales lo único que tenías que hacer para participar era utilizar el código de creador y mandarle una captura de pantalla a la persona que tuviera el código. También el seguir a una persona a cambio de que utilizara tu código y algunas otras dinámicas ñeras que aplicaba la raza para que utilizara su código porque si no estaban más muertos que lo muertito. ¡Ay, mi corazón! Ahora bien, tenemos el atravesar paredes. Y no, no solamente hablo de cuando dejan las construcciones amarillas o cuando el pink les ayuda de más. Hay cierto exploit que no les voy a enseñar cómo se hace en el cual puedes utilizar las balas de escopeta atravesando sin exponerte a recibir ningún tiro pero aún así el enemigo, la persona en la cual recibe este exploit no tiene manera humana de cómo evitarlo. Solamente que haga un predict de dioses pero tienes que tener unas mecánicas muy buenas. Además de ello, el exploit, si es que no sabes qué es, déjame explicarte, es el aprovecharse de un error del juego, de un error de programación en el cual el juego no termina de calcular o no calcula de manera correcta y esta es la manera en la que muchos jugadores se aprovechan de ello. De hecho, hace como dos años, año y medio, Tiffy fue baneado porque él mismo enseñaba cómo hacer los exploits y sobreexplotaba esta manera de juego. Aclaro que en partidas públicas esto no es tan riesgoso, realmente no te van a banear si lo haces inclusive en creativo, pero el jugar utilizando exploits en arena y en competencias es totalmente contra las reglas. Ahora nos encontramos con un clásico de clásicos en el mundo competitivo. Si eres nuevo en esto de los eSports se te hará algo nuevo, pero el ver el monitor de otro jugador es equivalente al streaming sniping. Esto se los explicaré fácilmente con un ejemplo. El estar en un torneo presencial de la mano de Epic Games, que es una empresa totalmente seria, la cual se toma muy en serio sus medidas de seguridad, significa que su código de conducta, háblese del juego limpio y sana competencia, procura tener una justa competencia a la hora de un enfrentamiento. Cuando una persona se asoma por encima del hombro, o cuando se asoma por encima del monitor que tiene enfrente, al lado izquierdo o al lado derecho, para analizar y así obtener la posición o cualquier tipo de información que pueda ayudarle en la partida, es totalmente baneable debido a que, como ya les mencioné, Epic tiene como uno de sus valores principales la sana competencia. Y tal vez ustedes podrían pensar, ¿De qué me va a servir el saber cuántas curas tiene su sujeto? ¿En qué parte del mapa está? Pero créanme que esto da una ventaja abismal a la hora de una competencia. Si es que vas demasiado bajo en puntos, el analizar o el ver a otros jugadores te puede dar su posición, cuántos puntos de vida tiene y así poder obtener puntos a la añera, a la manera más fácil y descarada. Y es por eso que esta acción es baneable. Aquí hago una breve pausa para explicarles que todo el contenido que ven en este video no me lo saco de la manga. Realmente son reglas oficiales y pueden verificarlo ustedes mismos si gustan. Y sin más, sigamos con este video. El abandonar una partida. Y no hablo del clásico que vas a iniciar tu partida, tu mamá te habla para comer, vas, notas que no hay coca, te mandan por la pincha coca, regresas, tu platito está frío, después ya estás muerto en Fortnite. No, me refiero a que si estás en una partida de Fortnite y un enemigo te va a matar y solamente para no darle el gusto te sales rápidamente de la partida. Esta acción, si se hace frecuentemente, puede ocasionar un turbo van directito que te manda el gulag. Y aquí te explicaré por qué. Tiene dos vertientes realmente. La primera, porque es antideportivo. Si te va a matar, porque es mejor que tú. Si te va a matar, porque tuvo más suerte, porque su escopeta realmente le hicieron en una fábrica de armas y la tuya en una fábrica de juguetes. Esta no es la cuestión, sino que tienes que aceptar que te ganó, que tal vez te superó y ya, te chengaste. Pero la otra, es que quieres apoyarlo y que están haciendo equipo. Y aunque suene algo extraño, realmente es totalmente común. Entre jugadores profesionales, a veces hacen su chanchullo y con sus amiguitos empiezan a hacer puntos. Los encuentran en determinado punto, les disparan, ellos se salen, después el otro va a conseguir otras cuantas kills. De todas maneras, no ganan nada, pero aún así, terminan haciendo este tipo de acciones, las cuales son totalmente baneables. Apostar entre jugadores. Esta variación es relativamente nueva. Desde que los jugadores profesionales se volvieron más jóvenes, desde que se volvieron más adictos a la competencia, empezaron a hacer apuestas sobre el dinero que iban a ganar en los mismos torneos. La manera más común de hacer esto, era el que otras personas, llámense familiares, llámense coach, o demás personas integrantes del equipo, o personas organizadoras del mismo evento, apostaban sobre ciertos equipos. Pero debido a que actualmente, los jugadores profesionales tienen más independencia, suelen ser ellos mismos quienes apuestan en un torneo. La razón del ban es bastante sencilla. Debido que el apostar atenta contra la sana competencia, porque eso puede implicar que el jugador deje ganar a otro, que las personas implicadas den un beneficio hacia los competidores, esto genera que sea un motivo de expulsión. Como ya les mencioné, este modus operandi tiene bastantes años, pero su modalidad es relativamente nueva y también se agregó recientemente a Fortnite. La última forma que veremos el día de hoy de ser baneado es una bastante nueva, el tirar tu arma para recargar. Esto es considerado como un exploit y déjenme explicarles en qué consiste. Cuando tú estás en un enfrentamiento, estás por recargar tus armas, al momento de presionar el botón de recargar, vas a inventario, tiras tu arma en la que estás a punto de recargar y al momento de tomarla de nuevo del suelo, esta ya tendrá todas las balas dentro del cargador. Esto es principalmente utilizado para el momento en el cual te vas a enfrentar a alguien y no puedes tener la oportunidad de esperar a la animación de carga. Entonces, haces este exploit y se recarga automáticamente. Esto da una ventaja enorme debido a que ganas dos o tres segundos al momento de enfrentarte con un enemigo cuando la persona sí aguarda el momento en el cual la animación termina de completarse para tener las armas cargadas. Y esto es muy probable que lo hayan visto demasiado en estos días con Mr. Savage y con alguno que otro jugador profesional. Y el hecho de que ellos lo hagan no significa que esté bien, sino que es un exploit. Y ya sabrán la compañía el por qué no están baneados. Yo no sugiero que lo sean, pero aclaro que este es un exploit y es un motivo por el cual se puede ser baneado. Y pues bueno, bandita, eso ha sido todo por el día de hoy. Me voy sin antes recordarle de la dinámica que tenemos en Instagram y Twitter en la cual si me etiquetan en una jugada están participando para salir en un futuro video del Gorila Soviético. Justamente ahora en pantalla están viendo a los participantes y le mando un gran saludo a Guider Tacos, a Pablo Garay y también al panita Alfredo Morales Zambrano. Cuídense mucho, yo soy Drip del Gorila Soviético y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.